¿Qué tema hablas? Fijaros como algunos se quedan mirando, sino que... Te haces hasta para grabar, ¿no? Como te peguen un corpete, te van a grabar más. En esta casa. Hay que ser un cuento. Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Qué estás cargando? ¿Puedes preguntar? Yo, yo... Yo no he hecho por eso. Yo que me faltaba, ¿sí? No hay nadie ahora que estamos hablando. ¿No? No hay nadie a que lo escucha así. Es que tú me vas a metirlo. ¿Qué huele para estar en el botón? No hay nadie que tenía negación. ¿Buedesahan ver hasta aquí? Blood has удado. Yo voy a entrar aquí abajo. Yo� heнул que la tránsa. No pulé. Ampadar bien. Gracias.